Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes de Voces del Senado. Hoy es sábado 18 de junio del 2022 y estaremos hablando de todo el trabajo legislativo que se llevó a cabo esta semana en el Senado de la República. Así que, buenos días, Hernando, y buenos días a todos. Buenos días a los oyentes y a nuestros compañeros respecto al trabajo legislativo que en estos días se está realizando en el Senado de la República. Como usted lo dice, Gloria Moncayo, es importante que los colombianos tengan claro qué pasa con esas iniciativas que están en trámite y en esta última etapa de la legislatura del Senado de la República. Por eso, nuestro compañero Alexander Ariza nos tiene un informe pedagógico sobre este tema. Adelante, Alexander Ariza, y buenos días. ABC Congreso. El espacio para que conozcas cómo funciona el legislativo. El Congreso de la República, como parte de una de las tres ramas del poder público y teniendo como prioridad todo lo correspondiente al trámite de las leyes, se compone de un funcionamiento que habitualmente no se da a conocer a través de los diferentes medios de comunicación. Siendo esta la Casa de la Democracia, desde Voces del Senado, queremos que conozca todo lo concerniente a los proyectos, debates y demás actividades del legislativo. Para ello, contaremos con el apoyo del secretario general de la Corporación, Gregorio El Hach Pacheco, quien nos cuenta cómo se tramita un proyecto de ley. Lo primero que hay que señalar es que, en general, hay dos orígenes de las leyes. Un origen del gobierno y otro origen de los congresistas, bien sean representantes a la Cámara o senadores. Hay otras instancias que también pueden presentar proyectos, pero básicamente siempre vienen o del gobierno o de los congresistas. Las iniciativas deben ser radicadas necesariamente ante una comisión constitucional permanente, de acuerdo al tema que aborde el proyecto de ley tramitado. Es decir, según el tema de que trate el proyecto, puede ir a la comisión primera o a la segunda, a la tercera, hasta la séptima, que tienen distribuidos los temas de la Constitución. Por eso se llaman comisiones constitucionales permanentes. No obstante, ¿qué viene después de esta radicación ante las secretarías de Senado o Cámara de Representantes? Se reparte a la comisión que le corresponde el tema. El presidente de esa comisión inmediatamente designa a un ponente, que es la persona que se va a encargar de estudiar la iniciativa, presentar una propuesta que puede ser de aprobación, de negación o de cambios. Son esas tres alternativas. Ese ponente puede ser individual, un solo congresista o colectivo, varios de diferentes partidos, siempre y cuando sean de diferentes partidos, porque hay una garantía para que todos participen. Cuando ellos hacen su trabajo, presentan su resultado, que se llama ponencia para primer debate, se publica para que todo el mundo la conozca. Se convoca a la comisión para anunciar qué día se va a empezar a votar. Ese día para el cual se anunció, se empieza la votación y termina con una aprobación o modificaciones o negaciones, según lo que proponga la ponencia. Luego de su aprobación en la respectiva comisión, ¿qué sucede para el segundo debate? Y allí también pasa lo mismo. Se nombra un ponente que generalmente es el mismo que venía de la comisión para que él, ya conociendo el tema, agilice. Se presenta un escrito de ponencia, se publica, se anuncia cuándo se va a empezar a votar y se comienza a votar. En esa votación puede haber aprobaciones, puede haber cambios, puede haber negaciones. Con lo que resulte de ahí, pasa a la otra cámara. Comisión, ponente, se presenta el escrito de ponencia, se publica, se convoca a la comisión para votar, se aprueba. Luego otra vez se nombra ponente para segundo debate en plenaria, se presenta el informe, se publica, se anuncia y se comienza a votar y se aprueba. Ahora bien, ¿qué ocurre una vez se hayan aprobado los cuatro debates? Si son distintos los textos aprobados en una cámara y en la otra, surge un nuevo trámite que se llama conciliación, que es de los dos textos que son diferentes, queda uno. Entonces hay que votar en cada una de las plenarias cómo va a quedar el texto unificado para que sea uno solo. Terminado eso, pasa a la presidencia de la República para que el presidente promulgue la ley o la sancione. A partir de ese momento ya entra a regir y queda como ley de la República. Luego de sancionada la ley por parte del presidente de la República, ¿qué ocurre? El presidente puede sancionarla o puede objetarla. Si la sanciona, empieza a regir. Si la objeta, va a la Corte Constitucional para que considere las objeciones. Esperemos haya sido de total claridad para ustedes, amables oyentes, el funcionamiento del trámite de una ley y agradecemos al secretario general Gregorio Elhach Pacheco por su explicación. ABC Congreso, el espacio para que conozcas cómo funciona el legislativo. Están escuchando Voces del Senado Después de esta pausa, continuamos con el resumen legislativo en Voces del Senado y les contamos que en la Comisión Segunda del Senado se analizó y aprobó una de las iniciativas que busca garantizar la defensa e integridad territorial, no solo de las tierras o del mar, también del espacio y del ciberespacio. Pero para conocer un poco más de este tema, usted, Hernando, estuvo atento en la comisión, así que cuéntenos qué pasó. Con la senadora Paola Holguín, senadora, da un gran salto el país para entrar a hacer respetar su órbita geoestacionaria, pero también avanza al ciberespacio. ¿Cómo fue esa historia, ese proyecto de ley que se aprobó? Es un proyecto de ley que lo que busca es modificar y ampliar lo que hace nuestra Fuerza Aérea. Entonces ya es una fuerza aeroespacial y eso también va a tener implicaciones directas en temas como los satélites. Colombia en este momento tiene un satélite en el espacio, se está adelantando el segundo. Recordemos que se fabricó con Dinamarca, hoy hay personal nuestro en Dinamarca avanzando en la construcción del segundo y va a llegar en un momento donde va a ser construcción propia. Y esto es fundamental porque los satélites terminan impactando todos los sectores, el sector de salud, el sector de comunicaciones, el sector de seguridad ambiental. Entonces este es un bonito proyecto y nos ilusiona este avance de nuestra gran Fuerza Aérea. Sin duda ese reconocimiento que se debe admitir al nivel internacional de Dinamarca asesorando a Colombia, no solo en materia tecnológica sino en construcción de satélites y generación de empleo. La generación de empleo que hoy es tan importante, yo creo que eso no tiene ya una frontera, apenas estamos quitando la talanquera. Sí, hay algo bien importante y es en todo el hemisferio. Primero fue Estados Unidos, luego Brasil y Colombia es el tercer país que logra redimensionar su fuerza aérea para que vamos mucho más allá de lo que tradicionalmente se conocía. ¿Significa que a la manera como los astilleros de la Armada construyen barcos y navíos, nuestra Fuerza Aeroespacial tendrá la responsabilidad de desarrollar esa industria tan de tanto futuro? Así es, y ya están trabajando personal nuestro de otros países para avanzar y avanzar en la construcción y nosotros sabemos que con esta transferencia de conocimiento ha llegado un momento donde los satélites van a ser 100% diseño y construcción colombiana. Eso quiere decir que nuestras nuevas generaciones tendrán muchas más oportunidades laborales hacia el futuro espacial. Esto abre una puerta inmensa a desarrollo económico, social en todos los sectores. Esta es una política transversal que termina impactando todo. Gracias Hernando por su informe. Por otra parte, les contamos que en la Comisión Séptima del Senado también se dio un importante apoyo a distintos proyectos de ley que fortalecen la seguridad y el bienestar de las mujeres en el país, la salud, medidas de transparencia para afiliados y pensionados del Sistema General de Pensiones, entre otras iniciativas. Ollentes y Gloria Moncayo, entre esas iniciativas está la que presentó la ponencia, la senadora conservadora y presidenta de esta célula legislativa, Nadia Bled, y que tiene que ver con la violencia de género que sufren todas las mujeres en el país, sin importar su edad conocida como la alerta rosa. Así lo manifiesto. Esta iniciativa reconoce esa necesidad de implementar un sistema que esté estandarizado para visibilizar esa problemática que afecta a tantas niñas y mujeres en nuestro país y que se pueda articular con la ayuda de la ciudadanía para poder encontrar de manera rápida y efectiva a esas víctimas de desaparición que sufren precisamente por esos actos de discriminación, una desaparición injusta. En Colombia, en lo corrido del año 2021, más de 1.700 mujeres menores de edad desaparecieron, 460 mujeres menores de edad en lo que va corrido entre enero y en abril de 2022. Por lo tanto, no son cifras menores, son cifras bastante grandes y amplias que demuestran que existe una problemática grave en nuestro país que afecta especialmente a las mujeres y a las niñas. De la misma manera, en esta célula legislativa se dio luz verde a una iniciativa que presentó la senadora del Partido de los Comunes, Victoria Sandino, y que busca garantizar el derecho a la integridad y a la salud de las jóvenes adolescentes que estudian en entidades públicas y privadas del país y que se encuentran en etapa de menstruación. Así lo explicó. Frente a la menstruación no es una enfermedad, lo he dicho desde el principio, y es fundamental que lo tengamos en cuenta. Tampoco estamos hablando que se necesite un receso de la incapacidad. No hay que patologizar la menstruación. La menstruación es una medida de mitigación, es decir, se trata de entender los trastornos, el malestar, la incomodidad, el estigma y la pobreza menstrual, y eso lo vivimos en nuestra etapa productiva, reproductiva. Las mujeres estamos hablando de bienestar y calidad de vida en este aspecto, de mitigar el malestar, no obligando a la asistencia por un día a su actividad académica sin que genere alguna retaliación en el tema educativo. La Comisión Séptima del Senado, oyentes, dio un aval a un proyecto de ley que busca transformar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Cancerología, convirtiéndolo en una entidad pública, es decir, del Estado, definiendo así su objeto, sus funciones, su estructura y su régimen legal, aseveró la senadora y ponente del proyecto de ley, Aidelizarazo, del Partido Mira. Escuchémosla. Es transformar lo que hoy es un Instituto Nacional de Cancerología como una S para que se convierta en una entidad pública de naturaleza especial, con personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, la cual en adelante se denominará Instituto Nacional de Cancerología, perteneciente este al sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social e integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, Hernando y oyentes, dentro de los proyectos de ley que fueron analizados esta semana en esta célula legislativa y que además tuvieron luz verde, está el que presentó el Gobierno Nacional en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios, y que dio a conocer uno de los ponentes, el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. Dicha iniciativa busca adicionar al régimen de pensiones de vejez por exposición de alto riesgo a algunos servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección. Esto dijo el senador. El número aproximado de los servidores públicos que se beneficiarían es alrededor de 450 funcionarios distribuidos en los cargos de oficial de protección, agente de protección y conductor mecánico. El costo total de esta iniciativa, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, ya ha aprobado desde 2.051 millones de pesos anuales. De esta manera se estaría dando, obviamente, el derecho que a ellos les asiste y se estaría obrando en justicia y en equidad. Esto es un no solo compromiso que cumple el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo establecido en un acuerdo con las centrales trabajadoras, sino que hace mérito y honor a un tema de equidad y de justicia. Estas fueron algunas de las iniciativas que se aprobaron en la Comisión Séptima del Senado. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos con más información en el resumen legislativo de esta semana. Al aire, voces del Senado. En el programa institucional Voces del Senado, la cultura también tiene su espacio. En esta oportunidad hablaremos del evento que se llevó a cabo en el Capitolio Nacional en el marco del cierre del Bicentenario de la Constitución del Congreso de la República. En esta semana se realizaron diferentes actividades culturales en el marco de la Constitución del Bicentenario del Congreso de la República y finalizaron con el cierre de la misma en el Capitolio Nacional, recordando la importancia y la historia de la creación de las leyes, la democracia y las instituciones como respuesta a las necesidades de los colombianos. Nuestra compañera, Noensi Mosquera, estuvo atenta a estas actividades culturales y nos tiene el informe. Así es que adelante, Noensi, y bienvenida. Muy buenos días a todos. Como ustedes lo dicen, esta semana en el Congreso de la República se llevaron a cabo distintas actividades en el marco de los 200 años de historia y de vida institucional. En el acto de cierre del Bicentenario, se vivió la cultura con diferentes presentaciones de diversas regiones de nuestro país. También estuvieron invitados especiales de orden nacional e internacionales y Voces del Senado tuvo la oportunidad de hablar con algunos, entre ellos Santiago Tijuana, senador de Bolivia, quien agradeció la invitación a este importante evento. Escuchémoslo. Sentimos orgullosos de estar en un evento tan importante, conocer tierra colombiana, la gente muy amable, un país con mucha historia, con muchas comunes que compartimos. Todos los países de Latinoamérica, que luchamos por salir adelante, por mejores días y estamos así. Hemos venido aquí para hermanar nuestros países como autoridades, teniendo desafíos comunes en los diferentes eventos que hemos participado. Nosotros hemos resaltado el tema del cuidado del medio ambiente, de consolidar nuestra democracia. De igual forma, Miguel Ángel Rejas, senador de Bolivia, expresó su alegría de poder conocer la cultura colombiana. Así lo dijo. Muy contento de estar en Colombia, visitando, conociendo la cultura, sobre todo colombiana, que es riquísima en todas sus artes y en todas sus dimensiones, y sobre todo su belleza amazónica que realmente tiene Colombia. Y por ello nosotros nos sentimos muy contentos y felices de estar en este lugar, haciendo más que todo intercambio de experiencias. Y bueno, como siempre lo hemos dicho nosotros, los jóvenes también tomamos decisiones en espacios políticos. Y esto también, en mi representación y en mi calidad de senador, es poder ayudar a los jóvenes que realmente puedan tomar decisiones en diferentes espacios. Por otro lado, el senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical, en este evento envió un mensaje, que desde el Congreso se continuará trabajando y apoyando la cultura de nuestro país. Así lo expresó. Bueno, hoy en este cierre del Bicentenario, estamos enviando un mensaje al país, que seguimos con las esperanzas puestas en el futuro de este país, un futuro promisorio y que desde el Congreso de la República vamos a seguir insistiendo en salvaguardar la democracia y por supuesto en apostarle a todos estos temas relevantes, como lo es la cultura de nuestra Colombia, de nuestra región, de nuestro Pacífico. Y vamos a seguir siendo unos embajadores de esa cultura que tenemos, pero sobre todo seguirle apuntando a la dinamición de la economía. Vamos a dinamizar la economía, la reactivación económica, para que cada vez más colombianos tengan la posibilidad de tener sus ingresos. El secretario general del Senado y director del Centro de Estudios CAEL, Gregorio Eljas Pacheco, quien estuvo a cargo de los eventos de la conmemoración, expresó su gratitud. Así lo manifestó. De nuestra cultura, pero también una parte esencial de la gesta libertadora que hoy nos tiene aquí después de más de 200 años, conmemorando y celebrando que hemos sido capaces en este continente y frente al mundo entero de sostener unas instituciones que cada vez se fortalecen más y cada vez superan con éxito las dificultades que los tiempos modernos le han representado en las diferentes épocas del desarrollo institucional de lo que hoy es y desde antes ya era la República de Colombia. Finalmente, en el cierre del evento, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, del Partido Conservador, también agradeció a todos los participantes del mismo en esta semana. Esto fue lo que dijo. La participación de diferentes géneros, etnias y movimientos nos ha permitido confirmar que tenemos una democracia fuerte, que tenemos una democracia sólida, con bases bien fundamentadas y un pensamiento crítico y proactivo. Nuestra democracia es grande porque hay participación, hay empresas, hay gobierno, hay todo un Estado de Derecho dispuesto a no permitir que se vulneren los intereses de los colombianos. Nosotros, como congresistas, tenemos en nuestras manos y la hemos tenido históricamente, una gran responsabilidad. No es la pugna permanente entre los partidos políticos que permite el desarrollo de los ideales, sino en una pugna proactiva, propositiva y visionaria que nos permite y nos ha permitido alcanzar resultados. Ante todo, el Congreso de la República es la voz de los ciudadanos. Para Voces del Senado, les informó Noensi Mosquera Martínez. Informe especial en Voces del Senado. Pensando en el desarrollo económico de las regiones de Buenaventura y Barranca Bermeja, así como el fomento del desarrollo integral de las juventudes, durante la sesión plenaria del Senado se dieron a bala tres importantes proyectos de ley. El primero, proveniente de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, en el cual se incluye al Distrito, Ciudad y Principal Puerto Marítimo de Colombia Buenaventura en el Régimen de Tributación Especial de la Zona Económica y Social Especial, CESE, permitiendo así la inversión nacional y extranjera como un eje clave en la generación de empleo. Su ponente, liberal Mauricio Gómez Amín, dijo lo siguiente. ¿Por qué Buenaventura debe ser incluido en este territorio de zona económica social especial? Uno, el desempleo en la zona Senadora Sandino, según el DANE, para el 2020 llega al 33.9%. Dos, la pobreza, según el DANE, es del 82% de pobreza extrema y 42% de la población de Buenaventura se encuentra en miseria total. Tres, tema muy importante, el tema de los servicios básicos insatisfechos. Solo cuenta con el 61% de alcantarillado y 73% senadora Sandino de cobertura en acueducto. Es un departamento que necesita de esta zona económica especial para poder salir adelante. De igual forma, se dio vía libre a la iniciativa por la cual se busca la creación de una zona económica y social especial CESE para el distrito de Barranca Bermeja. Desde las banderas del partido Cambio Radical, el senador Edgar Díaz Contreras, quien fue el coordinador ponente de la norma, manifestó. Yo creo que Barranca Bermeja ha sido una ciudad que ha tenido una época que tuvo mucha bonanza, pero también, lamentablemente, los últimos años, a raíz de la crisis petrolera, también ha empezado a dividir todos los diferentes indicadores. Hoy tenemos indicadores de pobreza, tenemos indicadores de falta de empleo, de generación de empleo, y necesitamos que ustedes, como plenarios, nos apoyen para poder crear esa zona económica, social y especial en el distrito de Barranca Bermeja. Eso es lo que buscamos para que podamos, desde Barranca Bermeja, aprovechar los diferentes recursos que existen en la región con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de este territorio. Finalmente, los integrantes de la plenaria dieron a val para establecer como política de Estado la iniciativa Sacúdete, con el fin de impulsar el desarrollo de las juventudes. Es así como el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, explicó algunos alcances del proyecto. Va a establecer los acúdetes en la conformación de la Comisión Intersectorial de los Jóvenes, cómo participan los jóvenes en estas decisiones. La proposición que radiqué es para eliminar la parte del 2022, que fue un error en la transcripción, porque daría a entender que solamente los elegidos en el 2022 irían a integrar esta comisión a futuro, simplemente, y eso se elige cada año en mandato de la ley que ya está vigente en Colombia. Estas iniciativas pasarán a conciliación y, se espera, se conviertan en ley de la República. Voces del Senado, Alexander Arisa. Informe especial en Voces del Senado. En su radio, Voces del Senado. Se nos agotó el tiempo, pero no olviden que los esperamos el próximo sábado por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a las 7 y 30 de la mañana. Además, nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook, Senado Colombia, Twitter e Instagram, arroba senado punto go punto com. YouTube, Voces del Senado y en nuestra aplicación Mi Senado. Recuerden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, con la dirección de la Oficina de Prensa de Robinson Castillo Charriz, con el apoyo de Noensi Mosquera en la Nota Cultural, la producción y el trabajo periodístico de Alexander Arisa, locución y trabajo periodístico de Hernando León Vanegas, y quien les habla, Gloria Moncayo. Hasta pronto.